Perfecto. Es audio en la mano, hay imagen. Hay imágenes y audio. Estamos en vivo, en pantalla compartida contigo y acá conmigo en este momento y con todo el equipo de primera edición. ¿Cuánta plata más lo que te diste, doctor, según el fiscal general? No, ya comenzando por esas expresiones, ya te das cuenta de que está queriendo desvalorizar completamente y denigrar la crítica. O sea, ese día, como todos los domingos, vienen haciendo mis compañeros y yo, y cuando nos llaman a algún procedimiento, asistimos al procedimiento y le decimos al fiscal o al asistente, no estamos yendo, pero, ojo, conste, no es nuestro día laboral, estamos yendo, no, porque hay una resolución ilegal que nos exige. Sí, doctor, estamos consciente, todo el mundo sabe la situación. Entonces, yo en ningún momento pedí más dinero y nada, me fui a cumplir la labor porque si Valete no tiene médico por ese los domingos y un cadáver no puede quedarse en la calle o al margen del río. Entonces, ya comenzando por ahí, él está mintiendo. Y no sé si puedo enviar, yo creo que la envié ya a la gente de producción, la resolución de Sandra Quiñones y la nota del fiscal, del director de Medicina Legal. Sí. Cuando realiza mi traslado de Central, porque yo estaba en Central, estuve cinco años ahí, pedí mi traslado para este. Este. Y específicamente la resolución, aclara mi horario, dice de los días lunes de ocho a una de la tarde presencial para clínica forense y después de la una hay llamado hasta las ocho de la mañana de los días martes. Eso es la resolución de Sandra Quiñones y también lo que dice el oficio de Pablo Lemir. Pero ¿por qué ellos hacen exclusivamente, ponen 24 horas nada más? Porque para mi nombramiento es de 24 horas. Así como todos los médicos forenses que están en la Junción y en Central, cumplan 24 horas semanales de carga horaria. Pero ¿qué pasa? En el interior del país, como falta médico forense, falta presupuesto, en vez de pedir presupuesto y seguir contratando y dejando hueco, no. Dice, no, no podemos dejar médicos forenses, sin médicos forenses tal día. Entonces, te pagan por tu 24 horas, pero por resolución debajo de la mesa, violando la ley de la Junción Pública, le exigen a los compañeros cumplir o tres días o cuatro días. Ese es el caso del doctor Brites, que siempre está la doctora Gala de San Pedro y todos los médicos gobernantes de San Pedro, que están de guardia eterna. 365 días al año, 24 horas, siete días a la semana. Que es completamente ilegal. Apañado todo por el doctor Lemir, que es nuestro colega. Es una láctima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están queriendo esconder la gente de la Fiscalía. Y están tratando de buscar un chivo expiatorio, que con mucho gusto soy yo, el chivo expiatorio. Porque vamos a ir directamente a lo que es el respeto a la ley de la función pública, que justamente el Ministerio Público tiene una acción de inconstitucionalidad contra esa ley y no respeta la ley, ni la del trabajo, ni la ley de la función pública, que es la que tiene que ver con los funcionarios públicos. Es grave lo que está pasando y la violación de los derechos laborales. Entonces, el señor Fiscal General está queriendo desprestigiar una lucha que tenemos nosotros diciendo que es solamente plata. Nadie está pidiendo dinero, señor Fiscal General. No estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo que se respete la ley de la función pública. Y estamos pidiendo que usted envíe un oficio a la Corte Suprema de Justicia diciendo que también, así como desiste de la acción de inconstitucionalidad que pidió Sandra Guiñones contra la Contraloría, que desista también del Ministerio Público de la acción de inconstitucionalidad que está presente y aprobada por la Corte Suprema contra la ley de la función pública. Esa es la realidad que tiene que saber la República. Estamos viviendo en democracia, en un país democrático, que ni el presidente de la República, Santiago Peña, votado por 2.200.000 habitantes, se maneja de esta forma. Doctor. Se está manejando una institución pública de manera dictatorial y el que está en la cabeza es una persona que no fue electa por el pueblo. ¿Esperabas esta reacción, esta represalia después de tus dichos? Sí, claro que esperaba porque hay un estatus quo en el Ministerio Público desde hace décadas. Entonces, cada fiscal general se convierte en un nuevo dictador. Y usan la frase romántica del servicio, de la misión. Y no existe servicio de división. Estamos en una democracia, todos somos iguales. Y la ley de la función pública es para los funcionarios públicos. La ley del trabajo es para la gente que no tiene nada que ver con la función pública. Pero prácticamente la mitad de la ley de la función pública se basa en la ley del trabajo. Y es lo que se tiene que respetar. Entonces, no existe reglamento interno que esté por sobre la ley de la función pública. Doctor Alfaro, cuando habla el fiscal general del Estado de un monto que usted habría solicitado, en el sumario se especifica una cantidad X. También lo acusa de haberse negado a participar del levantamiento del cadáver del caso de esta escribana. Y tiene que probar. Tiene que probar que yo me manejé. Yo no me manejé en ningún momento. Si cuando ustedes me entrevistaron, yo estaba trabajando, ya terminando mi trabajo. Y pone como prueba unas expresiones que hacen en el Twitter. El ex, donde que puse, me tengo que ir yo. No, hay médico forense en Ciudad del Este. Y me toca a mí cubrir por una resolución ilegal ese día. Eso fue lo que manifesté en mi cuenta de... Y el sumario, ¿qué especifica el motivo por el cual usted está siendo investigado, doctor Alfaro? Una de las causas del sumario es que yo no puedo hablarle a la prensa. Ningún médico forense, supuestamente para la fiscalía, porque hay una resolución, no puede dirigirse a la prensa. Solamente puede hacerlo Pablo Lemio. Pero eso viola directamente el principio de libertad de expresión de la Constitución Nacional. Y volvemos a lo mismo. No existe el reglamento interno que esté por sobre la Constitución Nacional y la ley de la función pública. Doctor, ¿quién le pidió que hagan una vaquita para arreglar el rayo? ¿Rayo X? Creo que fue el doctor Chirife. Yo no estoy en el grupo ese. Yo no estoy en el grupo... Parece que es para acá. Ya desde el momento, desde el momento en que vi que estaban los jefes que son pro-status quo, yo salí del grupo. Un grupo nacional de México. Pero hace niveles que hagan maquita a ustedes para arreglar los rayos, para actividades fuera de la medicina forense para arreglar equipos. Porque creo que yo recuerdo también que ese día... Esa es la realidad. Sí, no, que ese día que ocurrió el tema del caso de la escribana, creo que la expresión suya fue No podemos hacer, ante el reclamo del por qué el cuerpo tenía que venir a Asunción, que las condiciones técnicas no están dadas para un procedimiento que requería ese cuerpo. Creo que por ahí vino la crítica de usted. No me acuerdo muy bien el tema de la plata. Eso ya es nuevo para mí. Nunca pedí plata. El fiscal está tratando de reducir algo a la parte monetaria. Y nunca nadie habló de dinero. Estamos hablando de lo que yo pensé antes. El respeto de la carga horaria, de la igualdad de la carga horaria, que se iguala la carga horaria. El médico forense de Asunción hace 24 horas a la semana y hace la mitad del trabajo. Solamente hacen levantamientos unos y otros hacen solamente clínica forense. En el interior, si usted ve mi resolución, yo hago clínica forense y también hago levantamientos. O sea, doble función y mucho más horas. Entonces, ya por el principio de igualdad de la Carta Magna, también está siendo violada. Si vamos a hacer un listado de todo lo que se viola dentro del Ministerio Público, vamos a tener varios puntos. Doctor, ¿cuál es tu destino actual? ¿Seguís prestando servicios ahí en zona de Presidente Franco? ¿Te trasladaron para saber un poco al respecto? No, no, no. Yo estoy bien y tengo 10 días. Bueno, hoy tengo menos. Tengo 7 días de tiempo para presentar mi defensa. Pero en el sumario administrativo, ¿qué le pueda pasar al doctor Alfaro? Yo creo que es secundario. Acá estamos descubriendo cosas nuevas que no se tocaban públicamente, desde cómo se maneja la Fiscalía y cómo viola la Fiscalía las leyes principalmente laborales, con el romanticismo de la misión. Entonces, la parte de insumos es muy importante. Espacio físico, muy importante. Pero mucho más importante es que el trabajador del Ministerio Público tenga una tranquilidad, que sepa cuál es su día en el trabajo. Que diga, bueno, yo trabajo en la Fiscalía de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Y después ya tengo mi despensa, tengo mi familia. El sábado me voy a visitar a mi mamá que vive así en kilómetros. Pero la gente tiene que vivir así. No podemos vivir en dictadura. No hay libertad dentro del Ministerio Público. Y te lo pueden decir los asistentes fiscales, no solamente los médicos forenses. ¿Cuántos forenses son ustedes ahí en Ciudad del Este? El Alto Paraná se vive en tres zonas. La zona central, que ahí estamos seis porque es la que tiene más habitantes. Seis médicos forenses del lunes a sábado. Y nuestra zona va desde el puerto Irala hasta Santa Fe del Paraná. Y de este a oeste va desde el puerto de la mitad hasta Olearia. Y después tenemos dos compañeros de Guardia Eterna, que le llamamos la Guardia Eterna. El doctor Brite, que está en San Alberto y toda la parte norte. Y el doctor Becker, que está en Santa Rita y todos los distritos del sur. Que esa gente está 24 horas al llamado todos los días del año. Doctor, ¿hay mucha diferencia en lo que vos ganas y lo que gana uno acá en Asunción, doctor? El mismo salario. Esa es la parte triste. Que por el mismo salario, ahí está la desigualdad. Ahí está el... Nosotros deberíamos en el interior trabajar como trabaja central. El central está dividido en norte y sur y tiene dos médicos con ese por día. Esa es la realidad. Entonces, cuando viene el fiscal general, que está hace un año, yo no sé quién la asesora. Y dice que no, quería plata el doctor. Me está tratando directamente de que yo no quiero trabajar y me estoy plaguando por dinero. Y no es esa la realidad. Yo estoy hablando en nombre de los doctores que tienen la Guardia Eterna. Que el fiscal no quiere que se sepa. Entonces, le puedo pasar a producción al número de teléfono de toda la gente que trabaja de Guardia Eterna. Es un abuso, es un tipo de clavitud moderna. Ya. Bueno, doctor. Mucha fuerza. Vamos a seguir de cerca esta historia. De hecho, está el sumario por medio. El acceso, presumo, debe ser público también. Por ahí, si no podemos hablar contigo, ya entendemos por qué más adelante. Pero también comparto eso de censura. Simplemente. No pueden prohibirlo. No, no. Lo grave es de todo. Lo grave es de todo. Porque yo le estoy siguiendo al fiscal del caso Peche y otros casos. Que les volvió a mentir a ustedes. ¿Por qué, doctor? Salió hoy. Le preguntaron sobre el doctor Alfaro. Sí. Y menciona que no se quiso ir a su guardia. Sí. Y yo te voy a compartir mi resolución, mi charlado. Que especifica exactamente cuál es mi horario. Entonces, hasta en eso le hacen meter la pata al fiscal general. Claro, porque no era su guardia. No era su día de guardia, doctor. Claro, que él haya hecho una resolución diciendo, bueno, domingo no hay médico, Cancio del Este. Pulano, te toca esta semana. Pulana, la otra semana. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Uno no puede descubrir horario faltante por falta de recursos humanos a costa de los hombros del médico o de cualquier funcionario. ¿Por qué entonces no traslada gente? Hay 28 médicos con ese náusea. Sin querer mencionarles un ejemplo. Lo lógico sería, bueno, acá sobra médico por eso. Vamos a enviar uno a cubrir los domingos en Ciudad de México. Bueno, doctor. Sería lo más lógico. Claro. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, más que nada. Queríamos escucharte y, bueno, saber un poco también tu opinión acerca de estas declaraciones. Y, bueno, vamos a seguir sumando y también a ver, finalmente, qué determinación se toma al respecto. Muy amable. Gracias, doctor. A la orden, cuando quiera. Gracias, gracias, doctor. Alfaro desde Ciudad del Este. ¡Gracias!